Hemos consensuado, digamos, a través del Ministerio de Gobierno y como una de las propuestas, digamos, del mismo gobierno de la provincia, como comenzamos con una gestión nueva, digamos, arrancamos con una nueva gestión de la jefatura de la policía de la provincia, era hacer esta mesa de trabajo o reunión de trabajo como para ir planteando, digamos, cuáles van a ser las directrices que tenemos pensados, digamos, y como es la idea, digamos, desde la gestión, conformar un equipo transversal de trabajo donde todos participemos los intendentes a través de sus diferentes organizaciones que tienen en sus municipios y, bueno, principalmente presentarnos también ante la sociedad, ante ellos que son los referentes de nuestros pueblos y de nuestros municipios de la provincia. ¿Qué preocupa hoy con ellos? Todo preocupa, pero por sobre todas las cosas, nos debe ocupar, ¿sí? Nos ocupa. Uno de las grandes génesis de un nuevo delito que ha comenzado hace pocos años, es el hurto de yerba mate. Estamos trabajando fuertemente con otras organizaciones, como es el caso del INIM, estamos reforzando a medida de lo que se van dando y los lugares donde van ocurriendo, para ver cómo podemos afrontar este nuevo flagelo que se está instalando, digamos, y que tiene sus características propias como delito nuevo, digamos, por así decirlo, porque todo tipo de génesis o inicio de un delito es algo nuevo y debemos afrontarlo planificando y coordinando con todos los intendentes. ¿Qué temas van a tratar aquí en esta charla? Yo creo que de todo un poco. Lo que nosotros buscamos es pasar a los intendentes qué idea tenemos desde la jefatura de policía para toda la provincia, para cada uno de las unidades regionales, de las 13 unidades regionales que tenemos en la provincia, y de ahí ir trabajando en forma coordinada y, como dije, un viaje transversal con los 92 foros de seguridad que tenemos en la provincia, en zona capital y en todo el resto de la provincia. ¿Qué se necesita para mejorar la seguridad de nuestra provincia? Yo creo que la seguridad es un amplio espectro. Por ahí tenemos una visión sesgada que la seguridad es únicamente más policía, más móvil, más destacamento, o una comisaría más en mi pueblo, o una unidad regional en mi pueblo, y estamos equivocados cuando afrontamos el tema del delito desde ese punto de vista. Está comprobado, digamos, que enfrentar el índice o el crecimiento del delito es únicamente con la utilización de todas las instituciones del Estado, participaciones desde todo punto de vista. ¿Hubo algún avance en el caso de dos hermanas? ¿Está prófugo todavía la persona que... La persona, ustedes saben, ¿sí? Quienes conocen o quienes... Yo trabajé 20 años en esa zona, es de fácil acceso a la frontera. Tenemos un gran número de personas de origen brasileños radicados. Los lugares son muy desolados en el caso de este caso de este primer femicidio que tenemos en el año, ¿sí? El año pasado hemos tenido uno en el mes... Ya habíamos arrancado con un femicidio en el mes de enero, ahora arrancamos en el mes de febrero. Y son lugares desolados, digamos, donde la policía está trabajando gracias a que se colabora mucho y se trabaja en forma hermanada con la policía militar de Dionisio Cerqueira y de Barracón, que son las que están trabajando con la policía, porque se tiene información de que el autor pasó a territorio brasileño. Llama mucho la atención también el caso del colectivo que fue abordado desde hace tanto, la modalidad sobre todo. Sí, la modalidad, sí, sí. No solamente... También produce una preocupación por el hecho de que se estén llevando caudales o dineros en un lugar que no corresponde, ¿sí? Fuera de las legislaciones que establecen, digamos, para el transporte del caudal. Después los pormenores del hecho, sí, se está investigando y hay cierto modus de cómo ocurrió el hecho que también se está investigando y que llama poderosamente la atención. ¿Es la provincia o es esta provincia, son de otro lado? ¿Este tipo en particular? ¿A ver los dirigentes que están recometiendo este banco? Sí, en realidad, mire, nosotros nos manejamos, la policía se maneja con estadísticas, ¿sí? Cuando, de acuerdo a los números, no tenemos otra manera de ir planificando si no tenemos números, ¿sí? En esta altura del año y con estos pocos días que hemos comenzado esta gestión, es típico que en los primeros días de los meses de cada año exista un pequeño incremento, pequeño incremento de los índices delictivos por cuestiones de vacaciones, de ausencia de sus moradores, la circulación de vehículos de mayor cantidad y mayor circulación de gente en la provincia hace a que esto, por su particularidad, aumente. Nosotros, en los números que hemos visto, comparando con la del año pasado y tomando los parámetros de este año, digamos, de lo que es el mes de enero que está cerrado como base de datos, tenemos un incremento del 1 al 8% de crecimiento. Gracias. Gracias.